Es un hecho. Nuestra televisión no es la televisión que vimos cuando éramos niños. La televisión con la que nos criamos, viendo La Bruja Vería, viendo los dibujos animados de Erase Una Vez La Vida. Ahora nuestra televisión es YouTube. Ahora nuestra televisión es Netflix. Y es que tanta publicidad la ha saturado. El otro día echaban en la televisión Star Trek. Mi mujer me dijo, ah, voy a ponerla. No fue capaz. Cada poco tiempo había tandas de anuncios de 6 minutos. Y se iban haciendo, conforme acababa la película, más y más frecuentes. Es una tomadura de pelo. Los pocos contenidos que hay en televisión han quedado totalmente arruinados por el abuso de la publicidad. ¿Y ahora qué nos queda? Bueno, nos queda lo que llevamos tiempo, lo que llevamos años en Internet, pues llevamos años dejando de lado la televisión. La única televisión que veo es el Croncast, con YouTube, con Netflix y con los contenidos que me he descargado offline para consumir después. Y hoy quiero hablaros de algunas series que estoy disfrutando mucho. Un total de 9 series que espero que os gusten. Por supuesto, muchas de las series que a mí me llaman la atención son ciencia ficción. Es mi género. Cada uno tiene sus dificilidades. Y muchas de ellas, si no todas o casi todas, las podéis encontrar en Netflix. Bueno, mirad. Ascension. Ascension es una serie que no ha trascendido. Es una serie llena de sorpresas. En la época del presidente Kennedy, mandaron una misión espacial, una especie de arca de Noé gigantesca, llena de humanos, con tecnología ultra secreta de los años 50, para, en caso de que la Tierra fuera destruida, colonizar una de las estrellas más cercanas que hay a nuestro planeta. La serie se llama Ascension y tiene giros tan sorprendentes que hasta aquí puedo leer. La otra serie de la que quiero hablaros es Stranger Things, que yo creo que ha sido uno de los super hitos, éxitos de este año 2016. Una serie que nadie quería y que Netflix compró los derechos y se ha vuelto un éxito arrollador. Una serie que viene cargada de tonos ochentones, llena de algunos tópicos. Para algunos esto es un problema, pero los que hemos visto la serie nos hemos dado cuenta de que no solo no son tópicos abusivos, sino que además la serie tiene una historia totalmente cautivante. Un grupo de niños, un grupo de amigos, en un pequeño pueblo en medio de Estados Unidos, empiezan a sufrir una serie de hechos asombrosos envueltos en un misterio. Son los ochentas, los niños juegan al rol, van en bicicleta y además hablan entre ellos en Walgitalqui. No son los Goonies, como algunos han dicho, sino es algo diferente. La serie ha sido un éxito y muy merecido. Narcos, que comienza su segunda temporada. Narcos es una serie que recrea los eventos de la vida de Pablo Escobar, por más que en el principio digan que no, que no es así. Sí, es así. De hecho, el protagonista se llama Pablo Escobar y está llena de referencias históricas continuas. Por lo tanto, ese pliego de descargo que hay al principio de la película es un poco extraño. La segunda temporada empieza, o mejor dicho, continúa con la primera. De hecho, la segunda temporada podría ser parte de la primera. Es decir, no es que haya un cierre argumental que digas tú, bueno, y ahora vamos a retomar la historia. No, es que continúa con tanta normalidad que podríamos estar hablando de la primera temporada. Claro, una primera temporada un poquito larga, interesantísima. Desde el primer minuto, con excelentes personajes, con una historia basadísima en hechos reales. Y si te lees un poco la Wikipedia te darás cuenta de que algunas de las cosas tan sorprendentes que pasan en Narcos no son ficción, son reales. Mr. Robot. Mr. Robot que va por su segunda temporada. Esta semana ha salido el episodio 9. Una serie de un grupo de hackers antisistema, o mejor dicho, contra una gran corporación, contra una gran y maligna corporación que se llama E-Corp, a la que llaman Evil Corp, la corporación malvada, que tiene la misma letra E de Enron, la famosa corporación sumida en un escándalo económico importante. Mr. Robot es la historia de un genio del hacking, una historia respetuosa con el hacking, cuyas herramientas de hacking, sistemas operativos, son tremendamente fieles a la realidad. Es más, la distribución de Linux que usa nuestro protagonista, que se llama Elliot, es Kali Linux. Todas las herramientas que ellos mencionan y todos los ataques de hacking que aparecen en la serie son ataques reales. No es inventado, no es como el ciber-CSI, que se inventan unas cosas alucinantes. Y hablando de series de informática y de hackers, Halt and Catchfire, una serie ambientada en los 70. La historia de startups, del inicio de esas empresas que empezaron a revolucionar el mundo junto con Apple, Microsoft, IBM, etcétera, etcétera, etcétera. Va, en este caso sí, la segunda temporada es un giro importante en la orientación. Pero aparece toda esa cultura hacker de los 70 llena de gente que quería pasárselo bien y quería hacer historia explorando un nuevo mundo de posibilidades tecnológicas gracias a los ordenadores y gracias a algo que se parece a Internet. Silicon Valley es una empresa, es una serie cómica. Si Halt and Catchfire habla de una startup en los años 70, Silicon Valley habla de una startup en la época actual, donde Internet ya es una realidad y donde existen grandes y poderosas corporaciones que están hambrientas de ideas que siguen surgiendo en los garajes. Una serie desternillante y una serie que tiene una serie de guiños que son muy, muy interesantes. Penny Dreadful para mí ha sido la serie más importante que he visto en los últimos años. Una serie de terror y de terror del bueno. Pero una serie de actores ingleses, una serie con unos personajes, unos diálogos sorprendentes, una ambientación, vestuario, una música que te hace pensar que estás viendo una obra de teatro y que debajo del escenario están los músicos. Una serie que además cierra de manera magistral y que tiene bastante fondo. Penny Dreadful es, para mí, mucho más que una serie de terror. Es una historia magníficamente contada. Ahora, da mucho miedo, ¿eh? Os lo digo. Y si queréis, historias policíacas The Killing, que también está en Netflix, The Killing. Está basada en una serie, creo que danesa. Tiene, creo que son tres temporadas, interesantísima, con personajes súper curiosos y con una trama policial, política, que está llena de sorpresas. Si te gusta las series policíacas, esta te va a encantar. Eso sí, terminó y terminó. Y luego tenemos una que es un género documental serie. Algo muy novedoso que ha puesto en marcha Netflix y se llama The Last Chance, La Última Oportunidad. Una serie que habla de una temporada de un equipo de fútbol americano. No es que sean hechos reales, es que el equipo de televisión acompañó a ese equipo de fútbol americano preuniversitario a lo largo de todo el año. Un instituto, un college, en mitad de la nada, en Mississippi, en un pueblo desamparado, con casas que se caen a pedazos, pero con un pedazo de campo de fútbol americano alucinante, y con todos los medios técnicos, entrenador de defensa, entrenador de ataque, coordinador táctico, entrenador de... ¿cómo se llaman? Los quarterbacks. Muy, muy interesante. El equipo, los Lions, es un equipo que recoge a jugadores de fútbol americano muy buenos, pero que han tenido problemas. Drogas, peleas, o que no estudian. Ellos intentan reencauzarlos y hacer de ellos mejores profesionales. Poco a poco vas entrando en la historia, en los detalles de cada jugador, en su pasado. Muchos tienen pasados terribles. Familias desechas. Y poco a poco vas avanzando a lo largo de la temporada. Aunque no entiendas mucho de fútbol americano, como en mi caso, vas a disfrutar mucho. Es así, te tiene que gustar el género del fútbol americano. Y The Last of Us, solo ha salido la primera temporada, está en Netflix, y para ser un género documental, la verdad es que me ha gustado mucho, no, muchísimo. Estas son algunas series. Ahora tenemos Narcos, que empieza y que va con buen pie. Y bueno, dentro de poco tendremos House of Cards, tenemos Homeland, otras grandes series que me gustan mucho, y luego ya a finales de, a principios del año que viene, volveremos a ver Silicon Valley, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, muchas gracias. Esto es Vidas en Red, yo soy Converso, un saludo y hasta pronto amigos.